8 Alexandra, llame, ¿dónde está tu papi? 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 ¡Yo lo voy a agarrar! ¡Encontre otro! Tranquilo ¡Oye, mamá! ¡Oye! Pues lo que yo, a este lado, dime ¿Dónde? ¿Dónde? Los que escondió... Lee! ¿Los que escondiste por allá? ¿Dónde está? ¿No han ido a traerlos? ¡Dónde está! ¡No! ¡Está raro por ahí! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Está raro? ¿No está raro? ¿Dónde está raro? ¿Dónde está raro? ¡No! ¡Ay, no! ¡Dónde está raro! ¡No! ¡Dónde está raro! ¡No! ¡Vamos a jugar a la cámara! ¡Gracias! ¡Gracias ya! ¡Gracias ya! ¡Ay, da, está el mío! ¿Dónde? ¡No, aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sandy, yo tengo una para ti! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdame! ¡Otro vez! ¡Ah! ¡Adame! ¡Ellame! ¡Por allá! ¡annya otro! ¿Donde? ¡Jaja! ¡Santiago! Santiago Santi y vení Santi vení Vení, vení te voy a enseñar a dónde está el otro huevo Yo también quiero Vení, te voy a engañar donde estos otros huevos. ¡Agarralo, pues! ¡Corre, Santi, corre! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Arriba, ravi! ¡Arriba, ravi! ¡Arriba, ravi! ¡Lo agarré! ¡Mamí, ¿dónde está? Ya lo agarraron, mi amor, ya no hay más. ¡Ya lo agarraron! ¡Ya la Pascua hay antes! ¡Sí, había bastantes! ¡Y agarramos muchas! ¡Vamos a ver adentro! ¡Uy, ahí se cagó la galla! ¿Dónde? ¡Alecandra! ¡Ven, Alexandra, abramos los tuyos! ¡Ven, abramos los tuyos! ¡Dónde se cagó! ¡Guau! ¡Es hora de abrir este huevo! ¡Un dulce! ¡Guau! ¡Es muy divertente! ¡Ven a comer! ¡Guau! 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 ¡Ven! 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 ¡Abrílo! ¡Abrílo! ¡Y lo pones! ¡Veis! ¡¿Dónde vas a esto?! ¡Eso! ¡El momento de descubrir este huevo sorpresa! Abrelo mi amor Abrelo Mira mi amor Es mío, es mío Abrelo mi amor 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 Abrelo mi amor